Hola, mi nombre es Ulises Pérez Mancilla, trabajo como continuista dentro del cine mexicano. Un continuista o script, como se le conoce por el nombre en inglés, al oficio, es aquella persona que trabaja dentro de la filmación de películas y que se encarga específicamente de la continuidad de las películas. ¿Qué es esto? Como no se graba de manera cronológica, yo me encargo de entregar reportes a la persona que va a editar, al editor, para que vaya ensamblando la película y esta tenga lógica en muchos sentidos. Tenemos lógica narrativa, porque de pronto, por una cuestión de economía, se juntan todas las escenas que haya en un mismo set, todas las escenas que haya de noche se hacen todas corridas de noche, todas las escenas que haya en un lugar específico se hacen todas de corrido. Tengo 12 años trabajando en el cine mexicano, mi primera película fue El cielo dividido, que dirige Julián Hernández, y desde entonces he trabajado en alrededor de 30 películas, tanto de largometraje como de cortometraje, con directores como Arturo Ripstein, Daniel Castro Simbrón, Lucía Carreras. Creo que lo que más me gusta de trabajar como continuista, como decía antes, es poder estar cerca del director y aprender. Justamente gracias a mi trabajo como continuista, he aprendido a escribir guiones de manera autodidacta. Me gusta mucho trabajar con la memoria, a pesar de que trabajo con la ficción, al final el ejercicio de memoria con el que trabajo es real, y tiene mucho que ver con mi personalidad, que es bastante ordenada, tengo un pensamiento bastante ordenado, y eso me gusta, me gusta lo que hago, me gusta estar en el set. Ser continuista es como ser el disco duro de la película. En mis manos queda la memoria de un guión que al terminarse de filmar dejará de existir. A veces pienso que los continuistas somos como historiadores, historiadores de la ficción. Y justamente hay una frase que me gusta mucho y que describe muy bien mi oficio, y es de un escritor argentino que se llama César Aira, que él escribe en su novela Cómo me hice monja, que los seres humanos damos sentido a nuestra existencia gracias a la continuidad. Lo que está pasando ahora se explica por lo que ocurrió antes.